Esta obra de prensa tiene como principal objetivo el presentar la fase de ascenso que se va a celebrar en Torrelavega, tras un esfuerzo importante hecho de la concejalía y de todo el ayuntamiento, por traer esta fase de ascenso a Torrelavega. Se va a celebrar este fin de semana, el día 22 y 23 de abril, y esperamos que va a ser en el Fernando de los Ríos, y esperamos una excelente entrada, todo el apoyo para que se merece este equipo, para que el sábado, bien digo, a las seis de la tarde, cuando se juegue este primer partido de la fase de ascenso, pues sean muchos los aficionados que se encuentren allí arropando, dando calor, animando a este equipo, que se lo merece todo, que acaba de terminar la temporada, que de forma muy brillante ha ganado la Liga de División de Honor, por tanto, hay que desearle la máxima suerte y el máximo apoyo de todos los aficionados al deporte de Torrelavega y la comarca, para que consiga algo que hace años parecía imposible, pero que está ahí al alcance de la mano, de ascender a la superdivisión, la máxima categoría nacional en este deporte. Sería, desde luego, un orgullo para todos los tornavequenses que tengamos un equipo, en este caso, en este caso, como decía, la Escuela de Tenis de Mesa de Torrelavega, en la máxima categoría nacional. Por tanto, por mi parte, nada más, desearles toda la suerte, decir que se ha hecho todo el esfuerzo para que la fase sea en Torrelavega y que después de la liga tan brillante que han hecho, del equipo tan potente que tienen, con un gran entrenador y una excelente junta directiva, pues no tengo duda que con trabajo, desde luego, con sufrimiento, pero que hay miembros para que ese fin de semana sea un fin de semana grande y que la próxima temporada estemos en Tenis de Mesa en la máxima categoría nacional. Así que nada más que invitar a todos los aficionados al deporte de Torrelavega, de toda la comarca del Versailles de Cantabria, para que estén en el Fernando de los Ríos el sábado a las seis de la tarde, para entre todos empujar a este equipo para que haga historia y llegue a la máxima categoría nacional. Hace tres años, en una reunión en mi despacho con Marco Antonio Quevedo y el entonces presidente Paco, hablamos de qué podíamos hacer o qué debíamos hacer desde el ayuntamiento para dar un salto cuantitativo en el tenis de mesa. La verdad es que el esfuerzo del ayuntamiento, para lo poco que ha sido, es una recompensa extraordinaria la que estamos recibiendo, no solo en las chicas, que se van a jugar este fin de semana una cosa histórica, impensable hace poco tiempo, que es que un equipo recién ascendido en la categoría vaya a jugar la fase de ascenso para ascender a la máxima categoría nacional. Es una cuestión que para el ayuntamiento de Torrelavega no tenemos más que palabras de elogio. La verdad es que se están haciendo muy bien las cosas. Este fin de semana ha sido el regional de tenis de mesa y ETM Torrelavega, de los doce podios posibles, ha copado once. Es decir, que estamos ante un momento extraordinario, tanto en chicas como en chicos, de nuestro club. Así que hemos hecho todo lo que hemos podido. Nos pidieron las chicas que querían jugar la fase de ascenso en casa, con lo que eso supone de presión añadida, pero también el plus que te da que te arropen los tuyos y que los que gritan sean a tu favor. Pues esperamos que de nuestra parte hemos intentado poner todo. Estos días estamos dejando el pabellón de Fernando de los Ríos, estamos trabajando mucho para que quede un espacio muy atractivo para la práctica del tenis de mesa. Y así, de este modo, tanto si se logra el ansiado ascenso como si el año que viene tienen que competir en división de honor, para nosotros la verdad es que la respuesta es absolutamente infinita comparado con lo que aporta este ayuntamiento. Además, ya tenemos prácticamente terminada la sede donde van a disputar los partidos el año que viene. Esperemos que sea en superdivisión y esperemos que estén entre esos doce equipos. Os invito a investigar cuántos equipos de Cantabria en categoría femenina compiten en la máxima competición nacional. No vais a tardar mucho en encontrarlos a todos. Así que nuestro agradecimiento tanto a Rebeca, a Nidia, a Lucía, a Cristina, a Marina, al resto del equipo, sobre todo también al míster, al mejor entrenador 2016 en la gala del deporte de Torlavega, Javi, y que les deseamos toda la suerte del mundo. Invitamos a que muchísima gente, todos los que nos quepan, vayan a arroparles ese día a las seis de la tarde y, si fuera necesario, que esperemos que no, que vayan también el domingo porque habría otra oportunidad de ascenso. Bueno, pues el torneo en sí tiene cuatro partidos, consta de cuatro partidos. E.T.M. Torlavega parte como cabeza de serie por haber conseguido la primera plaza en el grupo de división de honor. A las diez de la mañana comenzará la fase de ascenso entre los equipos de Ujás e Jaén contra Gasteiz, de Vitoria. El perdedor de este partido queda automáticamente eliminado. El ganador se enfrentará contra Rivas-T.M. a las seis de la tarde de Madrid y, a la vez, a las seis de la tarde, el sábado, será nuestro gran partido, que es el partido de campeones entre Rivas-Promesas de Madrid contra E.T.M. de Torlavega, los dos campeones de sus respectivos grupos durante la liga regular. El que gane este partido será equipo de superdivisión automáticamente y el que pierda se enfrentará con el ganador del otro encuentro de las seis de la tarde entre Rivas-T.M. y el ganador del primer encuentro. Ese será el domingo a las once de la mañana. Desde la Junta Directiva, agradecer al Ayuntamiento de Torlavega el gran esfuerzo que ha hecho para conseguir que la fase de ascenso sea en nuestra ciudad. Bueno, aparte de todas las facilidades que nos ha puesto todo el año para la práctica de nuestro deporte y también a los patrocinadores UBS Sport y MRP Construcciones que nos han ayudado a rematar un poquitín la fase de ascenso. Y nada más que decir que invitamos a todo el mundo a que venga a conocer este deporte. Va a disfrutar porque va a haber mucha emoción en los partidos y nada, a animar a DTM, a estas chicas que se lo merecen todo por el año que han realizado. Bueno, pues el primer partido se presenta complicado. Son las ganadoras del segundo grupo de la División de Honor y además entre sus filas tienen a una jugadora rumana que no ha perdido ni un solo partido en toda la temporada. Y su segunda jugadora es una jugadora nacional que ha ido en ocasiones con la selección española y que tan solo ha perdido un partido en toda la liga. Entonces, bueno, ese partido se presenta difícil pero sí que tenemos opciones porque estamos ahora mismo en un buen momento. Y si este no se consiguiera, donde están realmente las opciones más potentes es en el segundo partido. En el segundo partido es otro equipo de Madrid, de Rivas, pero ya baja un poco el nivel de jugadoras. Entonces, ahí es donde yo creo que sí que estaríamos a un 50-50. Bueno, pues teniendo en cuenta que no tenemos jugadoras extranjeras, nuestro principal objetivo era mantenernos en la categoría. El equipo estaba hecho para mantenerse. Yo, sinceramente, sí que pensaba que podíamos intentar colarnos en la fase pero nunca de primeras. Que ir de primeras, como ha explicado Marco Antonio, es un plus porque tienes dos oportunidades para ascender. Así que, no, hemos hecho más de lo que se preveía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!